¡Suscríbete al canal! Alianza tuvo unos minutos interesantes, diferentes, con mucha efectividad. Con mucha velocidad también. Con mucha velocidad. Y es precisamente donde Vallejo es un rival complicado, difícil. El Chino Rivera siempre... Muy ordenado, en realidad. Siempre, como le está yendo a Vallejo en este torneo, plantea los partidos en forma complicada a los rivales. Y así, por lo menos los primeros 30 minutos se los complicó Alianza. Un partido acelerado era, en realidad. Y Alianza rompe esa barrera de Vallejo con este gol de Paulo Albarracín. Que ya nos tiene acostumbrados a hacer buenos goles de fuera del área. No trazo un tiro libre, no una jugada menos elaborada. Y venció a Hermosa. Entonces, ahí Alianza Lima ya estaba ganando. Ya había adelantado. Y tenía el marcador a favor. Pasaron un par de minutos... Y se vino otro gol aliancista que al parecer le daba la tranquilidad del marcador. Exacto. Es un penal que le hace Guillermo Giza sola a Junior Giza. No, pero ¿quién se paró en la pelota? Ibañez, señores. Walter Ibañez, el defensa, agarró, tomó la pelota y dijo, yo voy a patear el penal. Y era el héroe por el momento aliancista. Sí, o fue un puntazo fuerte, un fierrazo, como dirían algunos. Y era el 2 a 0. Es decir, Alianza Lima en prácticamente menos de 10 minutos le ganaba 2 a 0 al mar. Al parecer el marcador iba cómodo para Alianza. Sí, es que sabía manejarlo, pero lamentablemente. Por eso se dice en el fútbol que los resultados siempre de 2 a 0 son resultados peligrosos. Porque Alianza con ese resultado se da al descanso. Y, lógicamente, si hay un ajuste en el camarín al equipo rival, el equipo rival va a salir a quererse comer. Y así, a los 66, llegaba el gol del Malingas. Malingas, goleador del equipo poeta. Que en el área no falla. Descontaba y ponía las cosas 2 a 1. Pero aquí empezarían algunas cosas que sin duda... Jugarían en contra del partido. Primero se da la expulsión de Ibáñez. Por una falta durísima. Por una falta dura sobre Dios. Para mí es innecesaria, en realidad. Claro, es una falta alevosa. Algunos dicen, no, pudo haber sacado tarjeta amarilla, como el propio Ibáñez lo dice. Exactamente. Pero el árbitro y Santibáñez le muestran la tarjeta roja. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Se dan una serie de faltas que cortan el juego. La primera de Morales, que corta el juego, que pudo haber sido una amarilla y por ende era la segunda amarilla. Lo que significaba una tarjeta roja. El marcador en ese momento estaba a 2-1 por favor de Alianza, Alianza con 10. La Vallejo con un hombre más. Y precisamente, ya sobre casi los descuentos, o antes de llegar al minuto 90, Sotil, ojo Sotil, que pudo haberse expulsado. Si uno se pone a pensar y analizar, dice, esto no pudo haber pasado. Sotil asiste a Paolo de la Aza. Asiste a Paolo de la Aza, que con mucha facilidad en la defensa aliancista, vence a Likman y se pone el 2-0. Se dio Ibáñez y se restura la defensa aliancista, se queda rota. Alianza tuvo, incluso, después de esa jugada, una posibilidad en los pies de Mosto, que es algo hermoso. Pero Alianza se fue con esa sensación, primero, de que se dejó empatar. Se dejó empatar y es culpa de la falta de reacción que tienen los jugadores. Y segundo, muy molesto con este tema de Santibáñez, que sí, si revisamos un poco estas faltas, pudo haber sacado la tarjeta roja. Pero fuera del arbitraje, y si dejamos afuera el tema del árbitro, Alianza Lima se dejó estar. Claro, porque tenías un resultado, 2-0 a favor, que pudiste... Duérmete cuando vayas 4-0 y nos falta un día. Pudiste haberlo resuelto, pero no lo resolviste, ¿no? Y eso, sin duda, al final, le pasó la factura. 2-2 quedaron, para entrar 2-2 en Matuta, Alianza vuelve a perder puntos de local. Pero vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas de este partido. De eso, sí, el árbitro, bueno, todos vimos lo que fue, en los fútbol corto nos termina metiendo entre el arco. Pero tenemos que estar calientes con nosotros mismos, que estar ganando un partido de acero nos terminan empatando. Así que, si tenemos que estar calientes, tenemos que estar calientes con nosotros mismos. Sí, pero sumamos, nosotros hemos sumado de visita. No es que en el presupuesto la gente crea que uno viene acá a Matuta y darse 3 puntos. Hay que ser un poco más honesto. Y yo, como profesional, me quedo contento con la actuación de mi equipo. Nada, yo lo celebro siempre con el nombre de mi esposa. Por eso me saqué la cinta y besé el nombre de mi esposa. Creo que ella, mis hijos, toda mi familia hace el esfuerzo a que uno haga bien las cosas, ¿no? Sí, definitivamente duele, ¿no? En lo personal duele mucho. Creo que el partido lo veníamos manejando bien y al final no. Nos dejamos estar un poco y nos empataron. Pienso que no podíamos llevar los 3. El primer tiempo fue de Alianza, sin duda. La generó bastante, pero bueno, fueron dos goles de pelota parada, ¿no? Como todo el mundo sabe. Y en el segundo tiempo nosotros fuimos a buscar porque queremos seguir peleando cosas importantes, que es llegar a la final. Vallejo hizo los cambios, remontó una situación adversa, se entregó al máximo, mostró que quiere ser un firme candidato a pelear el título y creo que con eso me quedo. Impotencia, impotencia por el resultado como se dio y el partido, más que nada. De estar ganando 2 a 0 y te terminen empatando un partido increíble. Creo que el partido fue un poco raro porque, como te digo, nos hicieron dos goles rápidos, nosotros en el segundo tiempo jugamos mejor y pudimos empatar el partido. Complicó, ¿no? Al último, ¿no? Por la expulsión de colos se nos complicó y por un error nosotros nos costó el empate, ¿no? Porque nos hicieron dos goles rápidos, nos hicieron dos goles rápidos y creo que por ahí tuvimos un poco desconcentrados. Pero lo importante es que el equipo sacó muchas ganas, el esfuerzo, creo que fue bastante bueno para empatar el partido. Yo pienso que al segundo tiempo por ahí ellos aprovecharon, aprovecharon las ocasiones que tuvieron y bueno, después de la expulsión de Ibañas también se nos vinieron encima. Así que pienso que nosotros mismos tuvimos errores y eso lo tenemos que mejorar, ¿no? Todo, la entrega, la paciencia, la nobleza, ser generoso, superar la adversidad, creo que tuvo muchos méritos hoy Vallejo. Sí, definitivamente, creo que eso fue lo que nos pasó, nos dejamos estar un poco y al final ellos jugaron mejor y concretaron las ocasiones de gol, ¿no? Pidimos por los tres puntos, no se nos dio, creo que un punto también sirve. Regalamos el primer tiempo, estamos convencidos de que no hicimos bien las cosas el primer tiempo. Estábamos bien, pero creo que una descoordinación, una desconcentración nos abre en el partido. Pero creo que es muy rescatable lo que hicimos en el segundo tiempo. Dimos todo, dejamos todo y creo que al esfuerzo fue que empatamos el partido, ¿no? Vallejo vino a pegar. Sí, sí, de verdad que nos pateó todo el partido, no a mí, solamente a todos mis compañeros. Y como que por ahí dificultó un poco, ¿no? Pero bueno, es un empate, ¿no? Pienso que en el primer tiempo, en el primer tiempo cometió, pienso que durante todo el partido cometió bastantes errores. Vamos a ser justos, tanto para Alianza como para a favor nuestro, cometió bastantes errores. Pero también a Alianza, porque quería hacer la compensación, me pareció que cualquier FAU ya querían echar a cualquier jugador nuestro. Y no es así, FAU es FAU normal y lo que hizo Ibañez fue llegar a destiempo y era una tarjeta justa, roja. Sí, ustedes saben cómo se maneja esto, ¿no? Yo prefiero no opinar, pero es lamentable. No es ninguno ni dos partidos, son muchos partidos ya lo que nos pasa y nadie hace nada, ¿no? Mejor no opino. Ustedes han dado sus conclusiones, pero personalmente creo que no fue bueno. No tengo la mala intención, o sea, sí es una jugada fuerte, pero yo le pego de costado. No es que le haya pegado de atrás ni me la haya tirado con mala intención, pero bueno, el árbitro interpretó así. ¿Llega tarde? Me termina empuchando. Sí, llegó tarde, pero si vemos lo fútbol que hubo, casi todos fueron de atrás, cortando contragolpes y pegando de atrás. Y arregló con una amarilla, la mía quizás con una amarilla la podía arreglar. No, las esperanzas no se van a terminar nunca, pero sí sabemos que estamos complicados. Ya no se puede dejar más puntos atrás y hay que aprender de los errores nada más. Gracias.